Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin DB5 de James Bond que próximamente va a salir a subasta porque este ejemplar del año 1965 fue uno de los grandes protagonistas de la película de James Bond GoldenEye y ahora está buscando un nuevo propietario, un nuevo dueño y como dije, este será subastado próximamente concretamente en el Festival of Speed Goodwood y bueno, uno de los ingredientes principales en la mayoría de escenas que compone la película del famoso agente James Bond, también conocido como 007 es la acción junto a los disparos, las explosiones, los saltos y las persecuciones de autos aparece un elemento común que siempre tiene gran protagonista, o sea que tiene gran protagonismo quiero decir y este no es otro que un auto de la marca británica Aston Martin uno siempre espera la presencia de uno de estos autos deportivos a lo largo de una película de James Bond así como ha sido durante los últimos años en las películas de la saga de James Bond GoldenEye el compañero de viaje del famoso agente espía británico que era por aquel entonces el actor Pierce Brosnan fue un Aston Martin DB5 color plateado el mismo que protagonizó una conocida secuencia junto a un Ferrari F355 conducido por la actriz Xenia Onatop bueno, y pues bien si alguno de ustedes son de esos que buscan vehículos especiales como este, tal vez le va a interesar saber que la compañía Vonsham va a subastar el modelo de la casa de Gaidon en los próximos meses concretamente esto tendrá cita concretamente esto tendrá cita más bien que no quiero decir que la cita concretamente va a tener lugar el 13 de julio durante el Festival de la Velocidad de Goodwood el Festival of Speed de Goodwood de este año 2018 la casa subasta espera obtener una cifra estimada que va desde los 1.370.000 euros y a los 1.830.000 euros más bien y bueno por resumir un poco de la historia de este auto diremos que este auto en el año 2001 fue adquirido por su dueño actual a cambio de una cifra de 1.880.000 euros que lo situó como el objeto más caro relacionado con la popular saga de películas de largometrajes de James Bond y desde entonces ha pasado por algunos lugares emblemáticos como la exposición Bonding Motion en Londres o el National Motor Museum y bueno recordemos que el DB5 fue un modelo que estuvo en el mercado entre los años 1963 y 1965 con distintos tipos de carrocería coupé convertible y shooting brake y con un motor de 6 cilindros en línea bajo el capó este tenía un desplazamiento de 4 litros y ofrecía 285 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones y un par máximo de 390 nm y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 ¡Gracias!